Música Buena descarga de Barcos hacia la banda, vamos a ver si llega Tato Rojas Hiciste alianza, va alianza por el primero, que buen enganche El centro al área, por arriba Barcos, el balón al fondo, goooool Observen el desborde de Rojas, el enganche aquí con derecha, mete el centro de Zurda Impecable el cabezazo, como gana en el salto, el timing perfecto de Hernán Barcos Y observen como mueve el tronco y mete el frentazo para ubicar el balón a la mano derecha del arquero Allí estuvo la apertura del marcador, ahora perdió la pelota, el cuadro íntimo ataca el local Ismodes va por el medio, Ismodes, Ismodes sigue Ismodes, cabalga Ismodes Va tocando la pelota hacia una punta, el centro va, cuidado, quiere Sosa, Leyes La ley del ex, el reloj al fondo, goooool Lo ha empatado el Carlos Stein, ante la mirada triste del Chicho Salas El centro, Viro de Sosa, y en el borde del área chica, marca Leyes el 1-1, goooool Excelente la acción, porque arranca Ismodes en tres cuartos de cancha, descarga la izquierda Y desde la izquierda llega el centro pasado al segundo palo No hay cobertura del lateral de ese sector, Richie Lagos Y el toque al medio en primera, desconcierta la zona central de la defensa de Alianza Y Gabriel Leyes, o Leyex, Leyex, la ley del ex, jugador de Alianza Que anota prácticamente a boca de jarro y pone el 1-1 a los 36 de la primera etapa Buen partido creo a estas alturas, Alianza 1, Carlos Stein 1 Al número 27 Valenzuela, le sacó la roja, directa se va de la cancha Por el gesto del árbitro, algo dijo Valenzuela Y se va tranquilito El jugador peruano y en general el jugador de la liga local y los árbitros Tienen que aprender a manejar, a gestionar sus emociones A manejarse en estos momentos Una expulsión absurda la de Valenzuela Está bailando el arquero Lozada, los Redmine Aquí viene ahora Barcos El pirata para el triunfo, el pirata para Alianza ¡Barcos! ¡El balón al fondo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! Muy bien ejecutado el penal, mano izquierda del arquero Este que se jugaba a su derecha Toda la experiencia de Hernán Barcos Para ponerle el borde interno a la pelota Y mandarla al fondo Termina encontrando Alianza sobre el final Un triunfo por lo menos hasta este momento Que, bueno, no sé si lo merecía tanto Porque no le generó tantas situaciones de gol Compartían entusiasmo, fervor, errores, imprecisiones Pero creo que Carlos Stein se salió del partido ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.